Una vez me latí a oje, tu renoj, tu luz, vengo así, a través de un gigante escondía. Vengo sin pensar, corazón y el viento, y otra vez al latir me mueve toda palabra intensamente. Una vida al decirse que, el amor que me da en ese pacto, inmensorablemente expreso en la vida. Mi amor espero, tu alma, esta vez es así. Vengo sin pensar, brazplantando, con la migración dolor hermana. Vamos a dos, amigo Johnny Gill, una vez al chamberma en el martillo. Vale, mira tu ahistó, mira tu ahistó, mira tu ahistó el ritmo entre los ángeles, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!